Música Buenas a todos los chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo otro gameplay de Nismar House 2 Empezamos por donde lo dejamos en el primer capítulo Ay, espera, espera Hostia, no, 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 vale Eh, yo caí en un boquete, creo O, no, no me acuerdo A ver Creo que vine de aquí Eh, sí, tuve que venir de por aquí Sí Vine para acá y ya sabía por donde tirar, así que deje el capítulo aquí Vale Voy a tirar por aquí En el juego Vale, eso pasa por jugártela tontamente Pero bueno Vale, otra vez aquí Entonces, ya sabemos que por ahí ni mirar No, pues espera Que este juego es muy raro Vale, la escopeta me siento más seguro Voy a tirar por atrás otra vez, a ver si me he dejado o no Espero que no sea tan terrorífico como en el primer capítulo Por qué No veas Vale, aquí es donde me lié a tiros Por, sí, por aquí Las escopetas y todo Aquí no se recargará No, no tiene pinta Y voy a La llave requerida ¿Qué llave? Encontré algo pero Ah, esta llave ¿Y cómo la cojo? Vale, sí ¿Con qué botón? Ah, con este Sí Bien, vamos Vamos Ole Vale Que llevo una escopeta, ¿eh? Que ya estoy más armado No, ya empezamos ¡Ya empezamos! Hostia Mierda Joder A ver Esto ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Quieto! Vale Todo está hecho una mierda Hostia, un bebé Joder Esto me pone los pelos de punta ¡Hostia! Su madre Su madre Botequín Bien Bien Hostia, no, el alumno El alumno se puede apagar Madre mía Menos mal que la linterna y... ¡Hostia! ¡Quita, coño! ¡Oh, madre mía! Ya empezamos con las tonterías Estas Recárgate la linterna Vale ¡Hostia! La niña esa De los huevos Joder Vale Joder 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 Joder, este juego Se me paranoyante Vale Mejor que no te abras Si no se abre Es por algo Por ahí Ahí Yo he visto todo barro Por marco ¡Hostia! Me cago en... Tu madre La de un largo Chaval Vale, esto es con el hacha Ahorrar balas A ver Este está más muerto ya Que... Que vamos ¡Hostia! No, 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 no Cierra esa puerta Ahora que es el hombre Aquel que está hecho polvo Y yo veo eso malo No creo Para correr ese A ver Voy a ahorrar Aquí Vale Vamos a darle ¡Huevo! ¡Olé! He llegado vivo Cierrate Madre mía ¡Hostia! Joder Tanto hostia A ver si se me pone Otra palabra en la boca Vale Deja de hacerlo yo Hasta reflejo Sale ¡Pum! No me va con un fantasma ¡Hostia! Pero ¿Te quieres quitar en medio, payaso? Madre mía Que tío Más pesado Y cansino Que eres muy cansino A ver Tengo miedo De nada Y me estoy muriendo Y me estoy muriendo Y aquí hay un enfermo Los bichos estos los soporto Pero si me aparecen de repente A ver esto Ah munición Y vida Que guay Vale No hay nada más Ah si Esto que Hostia Esto tiene pinta De que explota Vale Vale ¡Os! ¡Me cago en ti! ¡Tu madre! ¿Pero vosotros? ¿De dónde habéis salido? ¡Ostras chaval! Ove Munición Dame munición Vale Voy a usar otra arma ¿Cuál uso? Eh Esto tiene una pistola A ver Tenía La mano Y una pistola normal Y esta escopeta Pero La pistola normal No la tengo Y ya no hay No vida aquí Mira Esto Esto Lo podré usar Para explotarlo Bueno Yo lo dejo ahí Y ya si viene alguien A reventar Mercuro Pues Se lo coge A ver Pero yo Vamos Aunque reviente Yo Aunque reviente El otro Ahí 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 ¡Hostia! La niña De mierda Asquerosa Me cago en tu padre Chavala Todo día Apareciendo Y desapareciendo ¿Quieres quedarte ya Quieta? Payasa Pero muérete ya No, no, no Son muchos Son muchos Mira Este está petado Mira, mira Esto Me lo ha durado A mí todo el juego Vale Vale Munición No, vida Bueno Tampoco Munición y vida Tampoco está mal Esta de puta madre Cierra la puerta Me gusta que pase Esto es más munición Vale Esto es para la mano Supongo No, me voy a llevar La escopeta puesta Porque la mano Dura muy poco Y no hace nada Una mano Hostia Pero aquí No funciona Ay La niña Otra vez Que pesadilla Niña Coño Vale Por aquí Por donde he entrado Estoy saliendo De esta mierda De casa Joder Que alegría Ahora Meterse en el bosque Esto es mucho Doy mucha penita De la de llorar Echate para atrás Echate para allá Que tiempo A ver Apagamos la linterna Joder No te mueras No me hagas el favor Ahí Bien 10 o perdido No habrá munición Que va Que va a haber Yo voy a seguir Este camino No me voy a La cabeza Ah Me voy a meter aquí Vaya Del tirón Porque Estoy viendo Que viene Mucha gente Tu madre Tu madre Joder Cuantos hay Madre mía No juguéis A este juego Nunca En la vida Ábrete Ábrete Puertas Que no se No No voy a abrir No Como me quedé Sin linterna La voy a liar No 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 quita coño lo que no hace es como destruir lo que había mierda, es que lo sabía lo sabía me voy a traerlos y me voy a meter en la casa de antes de nuevo porque si estoy dando vueltas por el bosque no hay manera así que vale vale, aquí es donde no, vale, aquí es donde peta, ve, lo sabía esto es donde peta la, el suelo porque sale una niña fantasma y el suelo no soporta eso pero bueno, y aquí me sale otra vez la niña y los payasos estos, haciendo el circo venga, fuera de aquí, fuera de aquí fuera de aquí no tengo miedo chavales madre mía madre mía este es el jugo eh este aquí a ver cerramos la puerta cogemos la munición ahora es la parte chunga aquí está la tía otra vez mi puta guay cabeza es que esto no tiene sentido ahora hay que darles en la cabeza se mueren antes muerete chaval madre mía son zombies son zombies muy raros pero zombies eh tú tómate tu tiempo vale cuatro balas lo que voy a hacer es voy a ve esto mi estrategia on fire vaya que casualidad no se cierran las puertas se cierran todas menos estas está hecho para joderme tu madre como has pegado ese cacho de salto cago en tu vida una bala ah ahí está mi pistola la magnum vale magnum te quiero eres tú la que se interpone entre mi muerte o mi vida vale ¿qué es lo que hay ahí? no me salen por aquí ¿verdad? vale solo vienes por aquí ahora no me joda que tengo que salir otra vez en el bosque casi que prefiero la casa eh porque allí estoy monzolico y me van a es que me van a reventar el culo voy a hacer otra vez la estrategia y ya atraigo a la multitud hostia que cacho salto me cago en las lagartijas estas de mierda tu madre vete de mi casa la puerta no se cierra mira ahora se cierra ¿no? ahora madre mía cago en los huevos esto ¿cuántos más hay? es que salen de dentro es que los chungos está adentro no fuera vale 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 me doy la vuelta me vuelvo para casa joder su madre tu madre chaval tu madre tu madre tu madre tu madre la que viví ciérrate no no se cierra no se cierra nunca mi cajo tu madre madre mía chaval cuánto llevo vale 15 minutos así a ver me cago vale yo creo que lo voy a dejar aquí sí porque ya llevo 15 minutos o algo así está empezando a dar mucho kage y lo subiré el tercer capítulo lo subiré cuando haya superado ya esta parte esta pantalla y bueno chavales esto ha sido todo por hoy y ya os habéis votado el vídeo si os ha gustado y si no también y así me ayudará a mejorar el vídeo siguiente y bueno chavales chau chau